Vamos a bailar, agárrense parejita, vamos a la piste de inicio, más o menos así Vamos a bailar, agárrense parejita, 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 vamos a ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si llevas en el coquero y no me acuerdo en nada Por tomar la position Por querer haber descansado, me faltó de la bomba Ojo el dicho bueno mi gente, te quedé un poquito encantado Que ya tú también le haces, me faltó de la fine Ojo el dicho bueno mi gente, te quedé un poquito encantado Que ya te quedé tan perfecto No, 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 ay yo no me cocine No hay amos de vida y a pasarnos todas No, no, no... 'doro me to restriction Voy a pasar, voy a pasar atrás Tornero de merito Así me llamaré yo Tornero de merito Así me llamaré yo Tornero de merito Como te llamaré yo No, si me llamaré yo Así me llamaré yo Te llamaré Yo puedoидó como mis brazos Oh, capo Cool ¡Vamos! 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 Buenas tardes. ¡Vamos! ... con esta bonita tanda para todos ustedes. ¡Agárren su parejita! No se peleen, no se peleen, y se van en a las� Jestemagros y naquen de no lastimarse. ¡Salen! ¡Vamos a vengan! "...Temas Ambrosito." Y dicen, más o menos, ¡ASI! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Saludina! 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Van, ven, 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 ven! ¡Van, ven, ven, ven! ¡Alecimor, Rosamaría, con todos ustedes! ¡Júper Green! ¡La Gonzaga Vista! ¡Hey! Un com Aha To Athena Para caer Sanche ¡Alecimor, Rosamaría, con todos ustedes! ¡Júper Green! ¡Van, ven, ven, ven! ¡Van, ven, 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 ven! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos con tu legado rey del corrido costeño Cuartarte es Ortiz Guzmán ¡Lo Zones de Guerrero! ¡Lo Zones de Guerrero! Les escuche fuerte los aplausos para Sato Patrón Sanlucas Que venga fuerte los aplausos Vivimos todos con gusto Un placer, un felicidad El día en que tú naciste Nacieron todas las monas Y en la acta del bautismo Cantaron los luces, señores Y al viernes de amanecimiento Y a la luz del día noció Levántate de mañana Mirate amanecido Y que venga fuerte los aplausos Para el santo patrón, Sanlúcar Y bendición mi gente bonita Y bendición de la maniga A todos los mayordomos con cariño ¿Dónde está ese grito borracho? Los donis de Guerrero A todos los mayordomos con cariño A todos los mayordomos con cariño El frizzero de Jueca Corri� De Figuro de Jueca El frizzero de Jueca De Figuro de Jueca De Figuro de Jueca Para avanzar un lugar, vamos a un perrito Y se va a volver a lograr Ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la mañana, a la tarde no lo voy a Tomar y seguir a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad Y ayer a la ciudad, y ayer a la ciudad ¡Para todos los amantes con el bebé de acá! ¡Eso! ¡Para todos los amantes con el bebé de acá! ¡Para todos los amantes con el bebé de acá! ¡Para todos los amantes con el bebé de acá! ¡Para todos los amantes con el bebé de acá! ¡Para todos los amantes con el bebé de acá! ¡Para todos los amantes con el bebé de acá! ¡Para todos los amantes! 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 ¡Para todos los Puesto por la confusión, la acercada de su mundo. Un brinco a la tonelada, un cristal de deserido. Solo no podemos ser juntos, en el alma de la historia. Es que nos vamos a dar, porque disfruto de esa moría. ¡Vamos! Y no se abrite el primo Y no te ceses el pinche grito borracho Y no te ceses el pinche grito Y no te ceses el pinche grito borracho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para Miguel Martínez, Benito Dolores Francisco Martínez, para Lucas Cruz Manuel Martínez y Lucas Juárez Juan Guzmán, para José de la Cruz Para los mayores lobos, a Ménice, Marco Ramírez Cruz Para Juan Ramírez Cruz En Iguierci, Santiago de la Cruz Gregorio, hasta Washington Todos los que hicieron posible esta bonita fiesta Y aportaron su granito de arena Para que esta fiesta esté increíble Para todos ustedes, mi gente bonita Si ustedes desean escuchar algún tema que necesitan Estamos para complacernos Con todo gusto y con todo marido ¡Gracias! 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 ¡Coligayo! ¡Coligayo! ¡Y este es el sabor! ¡Gracisco Rojas! ¡El ojito! ¡Eso! ¡Eso ¿Verdón? ¡Eso Lobazo! ¡Eso Lobo! ¡Adiós! Se me va a ocurrir en la mente de Arepa totalmente bailando. ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Abriemela! ¡Bien! ¡Abriemela! Cuando somos tuya de mi espalda Quiero dar tu libertad El cruce del camino que sea V coefficient de del Nubal En este camino que sea V Rach cost recogn店 Tú vas en Unddarr ¡Bien! ¡Bien! ¡Gios Lanistas, Guerreo! Vamos a empezar aashorlogo con el que necesitar para Valeriano Ruiz y esposa hasta Santa Catarina Rosita de parte de segundo array para la sede se llama el corrido de el instrumento y el instrumento del gusto y este fue lo que pasó y esa libertad fue mal a tu razón y esa libertad me alabasó me 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 Yo mi soy, ni tú, no me lloró Si yo mi te o me lloró A ver cómo está el caso La verán, la tablada, no me lloró Una mancha el caso La veranda, la cabana, la noche, la noche, la noche, la noche Sobre que intento amaritar también de la libertad Buscando la noche y vida, pero no la sigo atrás Buscando la noche y vida, pero no la sigo atrás ¡Epa! En este caso todo triste para llorar ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale Valeriano Ruiz! ¡Hasta Santa Catarina Lucilla! Los Donis de Guerreo ¡Ay, nada más, compadito! ¡Vale Valeriano Ruiz! ¡Vale Valeriano Ruiz! ¡Uhhh! Un besatito del agua, con mi amor, que quiero mi amor, que saca de tu corazón. Un besatito, lo quiero yo. Un besatito, que quiero mi amor. Un besatito, lo quiero yo. Un besatito, que saca de tu corazón. Y llego el sabor. Y llego el sabor. ¡Áilelo, áilelo! A ti me gusta el amor, lo imponente, que saca de tu corazón. Aquí me tengo de papas, que nos saldremos a nos dar. Pero algún día llegará un poco de celular. Un besatito, lo quiero yo. Un besatito, que quiero mi amor. Un besatito, que saca de tu corazón. Un besatito, lo quiero yo. Un besatito, que sí, yo te quiero mi amor. Un besatito, lo quiero yo. Un besatito, que saca de tu corazón. ¡Sue! ¡Vamos! ¡Sue! Tiene el sabor, tiene el sabor Y ese es 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 el sabor ¡A la familia de la Cruz con muchos cariños saludos! ¡A la familia de la Cruz! ¡Mira saludos! ¡A la familia de la Cruz! ¡Mira saludos! ¡A la familia de la Cruz! ¡Mira saludos! 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 A ver, vamos a quedar en los cerros mi gente bonita, sinceramente a los que mandamos solicitar sus correditos, ahí está más que complacido, vamos a hacer un saludo para todos los mayordomos, los que están radicando aquí y los que están allá en la Unión Americana con todo cariño de parte de los zombies de Guerrero, todos los aquí presentes desde su pueblo, Cacahuatepeza, saludito, compadito en miel, más saludito, un alegre baile lo dice. Música 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 Y con ese leva le volamos a uno que le gusta. Música 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 es tratar de un principio a la cuestión. Cuando te he visto el malo, aclambando locas son, o decimos un copal, inventé un asesino. Para Elo Morales, a Alexi Morales en parte de su copa Luis, su copa Ricardo, y está saludito. Dedicando unos corriditos, abrácenla, abrácenla de los éxitos. Para Simona Ramírez, en parte del Gramo de Oro, se llama el corrido de Buenos Aires. Comprésticos, abráenla de los éxitos, abráenla de los éxitos, abráenla de los éxitos. En el pueblo de Buenos Aires, el gobierno le cayó buscando a la puerta, y también a la marcha de él. Le hicieron una sobrera a todos los principales y con la baila y al alto, tengo listo de vidales bailé con los dedos de violencia, es de nada en el mar. Los tabarrados, los pedazos, pa' pegarme en la teate y comprimido patrana, porque al mí no me enlace incluso patrana prudente, por ese que no me enlace que se llamaba a ti. Patrana, Rafael, Fabrique, tu maravilla, también mataron a él, mirando a firman los vivas, también volvió un bañero, que se llamaba a ti. Patrana, Rafael, Fabrique, tu maravilla, te abro una palabra, te da la batería, hoy abrimos y alos, gozando en biología, en el que nos padeciando, es el que da la batería. Al barrio de Buenos Aires, el gobierno le calló Y no se ponieron por el guía, se murieron los dos Uno que había, y así no se negó La gloria de feliz, que a él me voy a retirar Venir en el mundo, que en el mundo se va Y no se ponen por el guía, no se ponen por el guía Y no se ponen por el guía, no se ponen por el guía Y no se ponen por el guía, no se ponen por el guía Y no se ponen por el guía, no se ponen por el guía En el mundo se ponen por el guía, no se ponen por el guía Gracias.